Aquí estamos, soy venezolano, mi nombre es Alejandro. Oño, yo vengo a hablar de la travesía que estamos pasando, el inhumano, el trato que estamos llevando por la gente de inmigración aquí, donde venimos en un tren, donde la inmigración nos intentó detener, una mujer embarazada, vio a luz en pleno camino, luego nos dejaron avanzar por la multitud que éramos y dejaron el tren para un medio de un desierto, no sabemos qué hacer. Mucha gente nos ha dado el apoyo de traernos comida para acá, pero es algo muy inhumano, pero para adelante con la bendición de Dios. ¡Fuerza! ¡Fuerza!